Oh, oh, linda Dime algo chica, dime Caminando yo un día Por las calles de Clemampal Cuey Y yo vi una jevita Que estaba sabrosita Le dije, mami Ven acá Y me dijo, papi, nunca más Porque tú sabes que yo no te quiero Y por eso es, yo no consigo a tu amor Porque tú sabes que yo no te quiero Y por eso es, yo no consigo a tu amor Yo no consigo tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo tu amor Mira, 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 me voy a matar Yo no consigo tu amor Y hoy te estoy velando Yo no consigo tu amor Porque tu amor tú estás regalando Yo no consigo tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo tu amor Ay, caramba, me voy a matar Yo no consigo tu amor Mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor Que yo, que yo no lo consigo Yo no consigo tu amor Oye Oye, chujito Se te cayó el tabaco Frente, mami Frente, mami Frente, mami Frente, mami Ojo Canta, mami S MYCS ¡Sotro un bote! ¡Viva! 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 ¡Negro de oro! ¿Y qué negro? ¡Háblame un dato! ¡Háblame! ¡Mira Chobi! ¡Chobi! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!